Organizar acciones concretas en los barrios y optimizar los recursos disponibles para la ciudad de Santa Fe. En la reunión del llamado Comando Unificado, las fuerzas federales y provinciales con el apoyo de la GCI Municipal trabajaron en base al mapa del delito. Comando Unificado es una reunión que se va a hacer de forma quincenal, donde se analiza a través del mapa del delito las principales problemáticas delictivas que tiene una ciudad, en este caso la ciudad de Santa Fe, y en base a eso se toman políticas públicas concretas, es decir, se van reforzando aquellos puntos que detectamos que deben ser reforzados, por ejemplo, el patrullaje preventivo, que es una de las principales demandas de los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe. Lo que nosotros queremos es optimizar la labor preventiva, nosotros tenemos un mapa del delito, en base a ese mapa tomamos políticas públicas concretas y obviamente las fuerzas federales van a ser importantes en apoyatura y coordinación con la policía de la provincia de Santa Fe, y vamos a unar esfuerzos para precisamente hacer de esta prevención una mejor prevención, y obviamente las fuerzas federales van a estar destinadas donde este comando conjunto lo disponga. ¿Hay definición? El número, como ya lo dijo el Ministro Jorge Laña, estamos esperando obviamente lo que prometió el Ministro de Seguridad de Nación, lo que nosotros estamos haciendo es readecuando el número de fuerzas federales que hay, y con esto podemos optimizar la tarea, y obviamente esto se va a ver reflejado en las calles, porque va a haber un mayor número de fuerzas federales junto a policía de la provincia de Santa Fe, patrullando las calles de la ciudad de Santa Fe. ¿Y qué serían operativos de saturación, específicamente lo que van a hacer? Exactamente, se pueden sumar al operativo que nosotros denominamos IES, obviamente también tenemos un operativo de interceptación de delitos predatorios, y en todo esto es muy importante este comando unificado, porque también la Municipalidad de Santa Fe tiene datos que compartimos junto con el observatorio, y con eso podemos optimizar la tarea. Desde el municipio, destaca la importancia de recuperar la calle y devolverle la tranquilidad a la gente, para lo cual la tarea preventiva resulta fundamental. Es el primer paso de hacer más eficiente el recurso humano que ya está, y principalmente, como lo dijo el intendente, también cuál va a ser la tarea de las fuerzas federales en la ciudad de Santa Fe. La agenda de trabajo está clara, venimos trabajando en estas instancias de articulación con el propio gobernador, en la cual también se discutió bastante sobre la presencia de la justicia federal, y la ocupación como posibilidad del correo argentino, como sede de los nuevos juzgados federales que vengan. Esto es una buena noticia para la Municipalidad, y orientaremos todos los esfuerzos para que eso ocurra, así que la presencia de la justicia federal, ser más eficiente y recuperar la calle con las fuerzas federales, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, es realmente el desafío de todos los santafesinos y las santafesinas. ¿La municipalidad le marca zonas a provincia? ¿Hay algunas determinadas? ¿Cuáles serían? Sí, en principio ese es el motivo de la reunión, coordinar y saber qué está haciendo cada una de las fuerzas. La articulación en esta tarea es muy importante, saber qué ocupa y qué rol juega cada una de las fuerzas, que tienen, no hay presencia, como decía Facundo, insisto, no es que no hay presencia de las fuerzas federales en Santa Fe, están siendo poco eficientes y hay que ponerlas de nuevo en la calle, ese es el motivo de la reunión, y articular qué tarea y qué rol va a cumplir cada una es importante para aquella. Gracias. 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 Gracias.